Muchas gracias por estar en Salud y Vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Flagenace UEG, es una forma de administración vaginal del medicamento metronidazol. Es un antibiótico utilizado para tratar diversas infecciones bacterianas y parasitarias. Se administra en forma de óvulos vaginales, se utiliza específicamente para tratar infecciones vaginales causadas por bacterias anaeróbicas y ciertos protozoos como trichomonas vaginalis y garnerella vaginalis. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar Flagenace UEG son patologías vulvovaginales como la tricomoniasis urogenital, vaginosis bacteriana causada por garnerella vaginalis. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es vaginal y puede aplicar un óvulo diario durante tres días consecutivos, preferentemente antes de dormir. Instrucciones de uso 1. Lavarse las manos con jabón antes y después de la aplicación. 2. Acostarse de espaldas con las piernas separadas y ligeramente flexionadas. De esta forma la aplicación es más sencilla. 3. Tomar el óvulo por la parte más ancha e introducirlo cuidadosamente con ayuda del dedo índice lo más profundo posible dentro de la vagina. 4. Lavarse las manos con jabón antes y después de la aplicación. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la afección que estés tratando. Se puede tomar durante tres días. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento solo está contraindicado en mujeres con hipersensibilidad al ingrediente activo del medicamento o irritación del área genital. Algunas advertencias son, no deben ser utilizadas después de su fecha de caducidad. Debe completarse todo el tratamiento prescrito por el ginecólogo. En caso de estar embarazada, los óvulos no deben introducirse en la vagina con el aplicador. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son irritación, náuseas y fiebre. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.